Muchos son los famosos que han fallecido de la forma más extraña, famosos como Michael Jackson, que dicen que puede que haya provocado su muerte a nivel mundial porque los famosos muertos ganan más que vivos. Quédate, porque el día de hoy conocerás a los 7 famosos que podrían estar vivos. Vamos con el video. Número 1 Como no podría ser el número 1 en esta lista tenía que ser el famoso actor Paul Walker. El actor supuestamente murió el día 30 de noviembre de 2013 al tener un accidente de coche que circulaba a 150 kilómetros por hora. Sin duda una muerte algo sospechosa. Hay demasiadas preguntas en respuesta, demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no tienen sentido. Además, desde su muerte en 2013, cientos de testigos han afirmado haberle visto en ciudades de todo el mundo, en centros comerciales, en taxis, incluso en un restaurante cerca de Glendale, ciudad natal de Paul Walker. Número 2 Las fuerzas especiales de Estados Unidos mataron al autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, los rumores de su existencia mantienen en circulación. En su mayoría sobre la base porque no existen las fotografías de que sucedió. Muchos estadounidenses creen que su muerte fue falsificada para impulsar el presidente Obama el índice de aprobación. Nuestra teoría favorita es que el presidente fingió la muerte de Bin Laden solo para poder adelantarse al programa de televisión de Donald Trump, donde Trump cuestionó el certificado de nacimiento del presidente. Número 3 La expresión vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Definitivamente se aplica a Jim Morrison, que murió en París a los 27. Un banquero asegura haber cobrado un cheque por Morrison después de su muerte, y muchos dijeron haber visto al cantante en Francia. Otros afirman que está en África, viviendo una vida feliz. Pero sin duda tenemos buenas razones para creer que no está muerto. Sin embargo, su tumba es una importante atracción turística en París. Número 4 Elvis Presley falleció a los 42 años. Fue encontrado en el baño por su novia. Se dice que Elvis habría tropezado o habría avanzado lentamente varios pasos antes de morir. Muchas personas dicen que Elvis Presley se encuentra vivo, con 79 años. Solo existe una foto de la supuesta muerte de Elvis, y eso levanta muchas sospechas. Por eso se dice que está vivo. Número 5 Muchos son los rumores que dicen que el rey del pop fingió su propia muerte. Dicen que Michael Jackson estaba endeudado, y que fingió su muerte para poder pagarlas. Su muerte fue imprevista, aquella noche del 25 de junio del 2009. Michael nos dio el supuesto adiós. Número 6 Luego de que Hitler y Eva Braun se suicidaran, la noticia se esparció por Alemania y Rusia. Sin embargo, Stalin tenía una idea diferente. La muerte fue para cubrir a Hitler y permitirle escapar hacia España o Argentina. Tiempo después, los restos de ambos fueron analizados, y se encontró que no eran auténticos. Y esto dio partida a muchas teorías. Número 7 John Lennon fue asesinado Muchos fans han dicho que no, que sigue vivo. Hoy tendría 74 años. Los entusiastas fans comenzaron a investigar las extrañas y conflictivas circunstancias que rodearon la muerte de John Lennon, proporcionando una gran prueba de que el cantante todavía está vivo. Lo puedes buscar en YouTube. Estos fueron los 7 famosos que podrían estar vivos. Esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras sabes lo que piensas, comenta que te ha parecido el video. Y si conoces a algún otro famoso, no olvides comentarlo.